Así es, muchísimas gracias Alex, César Carolina, buenos días. El titular de Conatel, el señor Lorenzo Sauceda Calix, porque va a emitir una información de mucha importancia que tiene que ver con multas. ¿De qué se trata, estimado? ¿Y cómo está esta papa caliente que dice usted ya se está enfriando aquí en Conatel? ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Fanny, y buen día a este canal, al distinguido amigo Dardo Maldonado y a toda esa maravillosa audiencia que ustedes tienen, a pulso que lo han ganado. Bueno, muchas gracias por su presencia ahorita en la mañana, y justamente pues no es que sea de satisfacción para mí ni para nosotros. Sin embargo, estamos como servidores públicos a hacer cumplir y que se cumplan las leyes y las normas y los reglamentos. Y por eso, anuncio, como le digo, no con satisfacción, con pena más bien, pero sí con rigurosidad y con contundencia, que por el no cumplimiento de los operadores, de las normativas, del reglamento y de la ley marco, y después de que hemos hablado cantidad de veces de la necesidad de llevar un registro riguroso y adecuado en la venta de los chips, no han cumplido, pues nos obligaron a establecer sanciones, y justamente este día han sido notificados en debida forma de esas sanciones pecuniarias. ¿A cuánto ascienden estas sanciones pecuniarias? Fíjense, no quisiera dar las cifras, pero son sanciones de carácter millonarios, porque las faltas que se han cometido son muy graves, y además, que siempre lo he enfatizado y lo reitero aquí, que son en función de la protección de la vida humana, que no tiene precio para este gobierno, ni para la sociedad en general. ¿Hasta qué tiempo, fecha o límite tienen estas empresas para responder con las multas ya implementadas? Bueno, ellos tienen también su derecho a emitir sus juicios que consideren o a hacer las apelaciones que consideren, porque estamos en un gobierno de un respeto absoluto al marco legal, a los procesos administrativos. Sin embargo, ya pues la sanción está emitida por la comisión en pleno, después, desde que en febrero hicimos inspecciones de campo, adquirimos chip de los dos operadores, los llevamos donde ellos para verificar a quién corresponde cada uno, a partir de eso platicamos, y pues parece que no consideran la autoridad ni las leyes, y lo más triste es que no valoran la vida humana y por eso se han hecho acreedores a estas sanciones de carácter millonario. ¿Presa el tiempo continúan las inspecciones en campo de otro tipo de empresas, análisis de Conatel? Porque usted me manifestaba que era importante el trabajo que es estructural y que tiene que modificarse aquí en Conatel. Muy bien, excelente consulta. Efectivamente, bueno, como Conatel ha estado en condiciones muy deplorables, lamentables, con limitaciones de todo tipo, y sobre todo en el asunto del control del uso del espectro, hay muchas, muchas personas que se dedican a la piratería, y eso en poco tiempo también vamos a empezar a combatirlo, porque sí queremos promover el desarrollo de las telecomunicaciones, y creemos que en Honduras haya una competencia estrictamente leal entre todos los que están en este rubro del negocio. ¿Su mensaje final entonces a todas las empresas? Porque ya han sido notificadas algunas y otras podrían estar en línea. Están en línea, espera, y muy pronto. Bueno, voy a hacer un llamado respetuoso a estos operadores que por favor piensen en las personas, nosotros los valoramos, que hagan dinero, que hagan negocios, que paguen impuestos, que generen empleo muy bien, y también que cumplan con las normativas y las obligaciones que tienen que ver con respecto a lo que ellos han suscrito en sus concesiones, lo que esté en la ley, lo que esté en los reglamentos, y sobre todo el deber de todo buen ciudadano, de todo buen empresario, en salvaguardar la vida humana. ¿Concluido con esto, cómo va a cerrar 2023 Conatel? Conatel va a cerrar muy bien. Primero lanzamos un proyecto de inversión millonario. Vamos el otro año a refundar Conatel, lo vamos a modernizar, lo vamos a poner con tecnología de punta. Vamos a estar oyendo y escuchando el uso del espectro en todos los rincones del país, en toda la geografía nacional. Vamos a sembrar de ojos, de oídos, de antenas, y un equipo robusto y altamente técnico para que ese bien natural y extraordinario como es el espectro radioeléctrico sea bien utilizado y que la población reciba el mejor servicio. Muchísimas gracias. Autoridades de Conatel con nosotros. Es importante el detalle y lo que ya el comisionado ha manifestado a todos y cada uno de esos empresarios que obviamente le han faltado a la normativa jurídica y que en tiempo y derecho y forma pues se les ha hecho ya esta notificación. Cabe aclarar que tienen su derecho a apelación como la normativa se los permite y también hay que recordar que desde enero de 2022 se hizo el primer acercamiento, enero de 2023 se hizo la notificación y advertencia a las empresas. Es nuestro informe, compañeros, a esta hora de la mañana. Junto a R.N. Martínez con ustedes.